El acta de defunción señala que Carolina Ramos Parra, de 39 años de edad y ocupación secretaria bilingüe, murió el pasado 6 de marzo en la Ciudad de México por congestión visceral generalizada. Pero, ¿qué fue lo que le ocurrió a Carolina Ramos Parra? Carolina presentó vómito las horas posteriores a la cirugía y conforme pasaron las horas ya no aceptó ni alimento ni agua. El alta médica al que se tuvo acceso fue firmado por la doctora Yuliesa Lomón Curi, ginecóloga y obstetra que destaca que Carolina Ramos Parra tenía un sangrado uterino anormal por mioma de 3 centímetros y fue sometida a una histeroscopía quirúrgica con un costo total de 31 mil pesos. Sin embargo, llama poderosamente la atención que la doctora Salomón Curi da de alta a Carolina con signos de alarma. Horas después, Carolina buscó a la doctora Salomón Curi vía Watts el 5 de marzo y le explicó que tenía unas manchas, incluso le envió una foto de su brazo. Además, le envió un mensaje de voz y la doctora Yuliesa Lomón Curi le respondió en un whats por escrito, sin resolverle nada. Así y ya siendo 6 de marzo, el vómito continuaba. Carolina reingresó al Issste para ser valorada, pero horas después, murió. Casi pasaron 48 horas del llamado de Carolina y en las que respondió la doctora Yuliesa Salomón Curi. Fue entonces cuando se presenta a indagar en el hospital del Issste, Fernando Quirós. Y es en este audio donde Carolina le explica a la doctora Yuliesa Salomón Curi cómo se sentía. La familia solicitó entonces una ampliación de necropsia y consta en la carpeta de investigación abierta por homicidio culposo por otras causas. Los errores médicos como causa de muerte se cuentan por miles en nuestro país. El caso de Carolina Ramos Parra es uno de ellos. Su familia, su madre está en esa búsqueda de justicia. Justicia para una hija que ha muerto por negligencia médica a manos de una doctora que paga un espacio televisivo y que, ha dicho la madre en este espacio, demostró que la salud de Carolina poco valía. Seguiremos pendientes del caso. Para el almohadazo, Joaly Reséndiz. Y vámonos con nuestro... ¿No me da un pedadito? No. ¿Por qué? Porque es para Kuki y para mí. Ah, entonces yo le doy baja aquí con este. Pues ya te amolaste. Bueno. Vámonos con este colaborador que ni es estrella de cine, ni es actor, ni es director, ni es productor, pero le encanta poner el extra. Ah, y eso está bonito. Eso, Mari. Los patiños. Hoy presentados. Qué guiva. Este, las lágrimas de un chorizo. Esa es una película muy interesante. Sí, señora. Sí, sí, señora. Los patiños. Qué gusto me da saludarle. Ha llegado el momento de ver, escuchar su gratis del almohadazo. Como siempre, es un verdadero placer saludarle e informarle a través de la señal de MBS Televisión. Todos los días, usted lo sabe, 22.30 de la noche por el 6.4 almohadazo casero con este gran equipo de profesionales encabezados por la señora Fernanda Tapia de Patiño, el señor Pedro El Buso. Astroman X, Arreola, Manderola, Joss, Alfred Tabata y toda la banda. Vámonos con los detalles de las noticias de carácter internacional. Norcorea disparó una serie de misiles hacia Corea del Sur. Por su parte, Corea del Sur respondió con tres misiles ante 14, 15 que mandaron Corea del Norte. Estos de precisión, aire, tierra, cerca del lugar en la disputada frontera marítima de donde había caído un misil norcoreano horas antes. Estos misiles cayeron cerca de la línea de límite norte, por lo que fue cerrado el espacio aéreo ante la posible invasión territorial de Kim Jong-un. Otro problema, como si nos hiciera falta algo. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos quiteños, sí, a todos los ecuatorianos, a todos los que viven en la mitad del mundo, en el ombligo del mundo. Qué bonito es Ecuador, de verdad. La Virgen del Panecillo. Ahorita no tenemos tiempo para recordar, pero mejor ríndame. Unas misilas deliciosas. Sí, 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 sí. Dale a la provincia, a la gente le interesa informarse. Ok, discúlpame, pues. Bueno, pues al menos 13 atentados perpetrados por bandas de narcos dejaron a cinco policías muertos y otros dos heridos en el Ecuador, lo que derivó en la declaratoria del Estado de excepción para las dos provincias de Guayas y Esmeraldas, al ser las más golpeadas por el crimen vinculado al tráfico de drogas. Esta medida será por 45 días, no lo digo yo, así lo expresó el presidente Guillermo Lazo por radio y por televisión. Abrazo a todos los quiteños. En más información, esta es de carácter nacional. Oiga, le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la tumba de sus padres, Andrés López Ramón y Manuela Obrador González. ¿Ya viste aquí cómo está el de la onda? Andrés por el papá, Manuela, o sea, Manuel por mamá. Qué buena onda. Cuyos restos descansan en el panteón central de la ciudad de Villahermosa. López Obrador llegó al panteón por la noche, depositó una ofrenda floral y elevó una oración por el descanso del alma de sus padres. Más tarde se dirigió al recinto memorial donde descansan los restos de su difunta esposa, Rocío López Beltrán. El mandatario federal estuvo acompañado en todo momento por su hijo, el Chocoflán. Perdóneme, perdóneme, por favor. No, ey, ey. Jesús Ernesto López Gutiérrez. Abrazo, fratea. En más información, la rebatinga que se traen con el INE o INEC. Porque ahorita es Instituto Nacional Electoral, INEC, que le quieren poner Instituto Nacional Electoral de Consultas. Ándale. O sea, bueno. El 51% de la población mexicana está de acuerdo con varias de las propuestas realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Instituto Nacional Electoral. Según una encuesta realizada por el propio INE, muchos aseguran que quieren enterrar al INE. Si lo entierran, se terminaría la democracia. No. Dicen los que saben. Bueno, por ejemplo, la mayoría del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desmitió que hubieran aprobado una recomendación para apoyar la transformación del INE. Y mucho menos, dijeron, que hubiesen calificado como instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo. Así lo aseguró Rosario Ibarra. Rosario Piedra Ibarra, la Ombus. Hablo bien. Perdón, pues es que estoy... Para cerrar con roche de oro su informativo, el rapidín del almohadazo. Yo, oiga, quiero darle a conocer esta información, no sin antes enviarle un abrazo fraterno, con cariño, a mi hermano, no a mi hermano, sí, a mi hermano, a mi brother. ¿Qué digo mi brother? Mi amigo de la misangre. Mi tocayo, Omar García Harfuch, quien es el secretario de Seguridad Ciudadana, porque autoridades capitalinas presentaron la unidad Águila de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Está integrada por seis drones que participan en operativos de prevención e investigación. El secretario, como sea, se lo mencionaba, Omar García Harfuch, explicó que estas aeronaves no tripuladas, equipadas con videocámaras, estrobos, lámparas y altavoces, no me imagino, eh, el desempeño de estas aeronaves, se emplean únicamente en seguimiento de actividades delictivas y no en protestas sociales, o sea, en marchas. Escríbanme en arroba Omarionbajopatino en Twitter y en Instagram Omarionbajopatino1. Síganme en las redes sociales, sigan el almohadazo hecho en casa o casero, como quiera. Es miércoles, que te quiero miércoles. Síganme en el almohadazo. Ay, qué bonito. Ella con su luz y yo con todos los...